¡Hola, Acuario! Hoy es martes 4 de mayo de 2021 y acuérdate que, como todo inicio de mes, ya hemos actualizado el calendario de eventos mágicos en nuestra sección de miembros con fechas de muchísimo poder para que puedas modificar tu destino en este mes y también muchas novedades. Después te cuento en este mismo vídeo todas las novedades y cómo puedes acceder fácilmente. Y piensa, ¿qué está pasando por tu mente en estos momentos? ¿Tienes alguna actitud que definitivamente puede que no coincida con tus pensamientos o con esa forma de querer hacer algo? Siempre puedes hacer cosas completamente distintas y eso genera que lo que pasa en tu vida en general pueda ser en cierta forma inestable, poco duradero o firme, como debería ser en algunos momentos de la vida. Deberás tomar de entre muchos caminos el que más se identifique contigo o el que sientas que es el adecuado para salir de esa etapa lenta o poco productiva para ti. A veces sientes que tienes algo tan marcado y decidido, pero es que siempre terminas pasando en algo en tu vida que te hace desviarte del camino y ser alguien más decaído o decaída o algún tipo de inestabilidad a nivel emocional. No me refiero a pareja, sino emocional interno. Tendrás definitivamente que reinventarte cuando puedas, porque casualmente estarás atravesando algún tipo de conflicto interno por la disposición planetaria que hay hoy en el cielo, en donde tendrás una tendencia a desquitarte con las personas a tu alrededor que sinceramente no tienen nada que ver con los problemas que padeces. Por eso, a partir de ahora, deberás aprender a separar los problemas de las personas que no tienen que ver con ellos. Tu humildad y tu corazón noble te enseñará a que evalúes y trabajes mucho en la meditación para poder actuar adecuadamente, sin emociones de por medio que te pueden perjudicar por completo en aquellas cosas que necesitas solucionar. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud no descuides tu estado físico y mental. Siempre busca la forma de ver que estás completo o completa y bien en todos los aspectos de la vida, sobre todo si estarás tratando de retomar esa vida de ejercicio y buena alimentación. Aunque te puede costar un poco ahora, podrás ver que si tienes determinación y carácter, vas a poder conseguir eso sin ningún tipo de inconveniente. O sea, vamos, con lo que has conseguido tú en la vida, en otras áreas, ¿no vas a conseguir eso, que es alimentarte mejor? Deja la flojera. Puede que quieras estar sano o sana, pero no haces nada para que sea así. Entonces, debes tomar ese toro por los cuernos y hacer que hoy todo sea distinto y productivo para ti. Para el tema del trabajo, no tendrás mayores cambios el día de hoy. Solo trata de llevar un ambiente armonioso, respetuoso y tranquilo durante la jornada. Especialmente ahora que habrá alguna persona con cierta amargura y tendencia tóxica que, si se lo propone, podría alterar tu felicidad en la oficina, trabajo o, si estás teletrabajando desde casa, también podría hacerte la puñeta, aunque sea por mensaje privado. No dejes que lo negativo de otros se te pegue. Por el contrario, transmuta todo aquello que te pueda perjudicar en tu empleo. Cuidado con ciertos cambios dentro del trabajo en sí, reestructuraciones o cosas por el estilo. Pudiera ser algo muy sorpresivo para ti, pero no dejes que nada te perjudique para ser expuesto o expuesta delante de los demás. Si estás buscando trabajo, también estás en una disposición al cambio realmente noble, realmente fabulosa, en la que todo se irá combinando de una forma fantástica, por ejemplo, para buscar soluciones prácticas de la búsqueda, para hacer que la búsqueda sea mucho más llevadera. También tiene que ser una búsqueda feliz. No puede ser que vayas buscando trabajo con agobio, con estrés o con angustia, porque eso lo transmitirías al exterior. Y para el tema económico financiero, necesitarás hacer una reestructuración de costes en este día, especialmente porque estarás un poco más gastador o gastadora de lo normal, así que debes empezar desde cero a organizar todo lo que necesitas para que esta vez el dinero no sea un problema para ti. Aunque es un golpe duro para el bolsillo, ciertos compromisos que tienes a nivel general deberá ser un poco más exigente y aprender a decir que no cuando toca decir que no. Esto te ayudará para que puedas llevar a cabo ese proyecto que tengas en mente y, valga la redundancia, te ayudará sin duda a ser más próspero o próspera en todo lo que deseas. Tanto si tienes negocio propio como si es una economía doméstica, vas a tomar conciencia de la cifra del dinero en sí y de ahí a progresar. Para el tema del amor estás sintiendo muchas cosas. Puede que tengas sentimientos negativos y positivos y se mezclen y eso genera que quienes estén contigo de alguna forma te vean dudar, les viene como una sensación de incertidumbre, que no saben cómo asesorarte o cómo echarte una mano, en donde no saben qué hacer para orientarte y eso se debe a que quieres estar bien con tus emociones. Si tienes pareja, también con tu pareja. Pero es como si volviéramos al inicio. Lo que haces, en definitiva, no combina con la situación. Así que lo mejor que puedes hacer es conversar y comunicarte con todo lo que estés experimentando hoy. Cuidado con las situaciones que ves que no hay salida. O sea, me refiero que en tu mente no hay salida. Pues entonces, para. No me refiero a salida a la pareja, sino al hecho de no estar llegando a una conclusión. Simplemente déjalo en reposo, déjalo en stand-by. Ya irá algún día. Si tienes pareja estable, siempre tienes en tu pensamiento a tu pareja que, sobre todo desde que entró en tu corazón, no tiene forma de irse. Estarás bastante pensativo o pensativa hoy y aunque puedas estar conviviendo ya con tu pareja, depende de cada caso, claro, pero ciertamente esto va a hacer que sientas que las cosas se nutren de experiencias más sencillas, más pequeñitas, más de alguna forma llevaderas. Y en cuanto a si estás soltero o soltera, es momento de dedicarte a reconciliarte con tu estabilidad emocional interna, con tu propio corazón, sí. No quieres hacer algo, pero siempre terminas cayendo porque tienes una relación de alguna forma en bucle que, de algún modo, es como si atrajeras al mismo tipo de persona que a la vez no te gusta o no termina de cubrir esas necesidades que tienes emocionales. Entonces, tal vez debas hacer un stop, tomarte un tiempo para ti, valorar qué quieres de verdad y aunque pueda sonar bastante cutre, pues tomar nota, hacer una lista de las cosas que verdaderamente quieres o no quieres de la persona, ni más ni menos. O sea, dos columnas, lo que quiero del amor y lo que no quiero y centrarte en lo que quieres, en buscar esos valores en esa persona futura. La situación energética de hoy o tu nivel es muy, muy mediano, o sea, muy estable. No importa la cantidad de problemas que puedas tener, sino la forma en la que decides enfrentarlos y sacar adelante todo lo que necesitas para poder solucionarlos de forma victoriosa y positiva. No olvides que a veces esos problemas llegan para darnos claridad en la mente y en la vida misma. Aprenda a ser un poco más receptivo-receptiva y va a salir todo de fábula. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la organización, que será tu mayor fuerte hoy a nivel laboral, porque estarás activando todo lo que tenías engavetado y que te puede funcionar para que se lleve por completo al éxito. Esa disciplina te va a hacer llegar muy lejos. La situación negativa que tienes que evitar hoy es no aceptar errores que tienes enfrente y sabes que tienen la base fundamental y las puertas frente a ti y con todo y eso puede que sigas haciendo ver que no, que no es como dicen los demás. Entonces asume y actúa para solucionar lo que tengas que solucionar, ni más ni menos. También evita los conflictos con exparejas que puedan aparecer de forma tóxica y buscar más inconvenientes. No dejes que nada de eso te afecte para que puedas hacer tus planes sin perturbaciones. Si cumples con tus propios compromisos, entonces simplemente no tienes nada que discutir con nadie. Piensa en eso y te irá de fábula. Y para el tema de los estudiantes, vas hacia una temporada en donde puedas organizar tus actividades académicas sin tener que hacer horas adicionales. Si estás pensando en trabajar en esta etapa, para aquellos que estéis a punto de terminar la carrera y tengáis que complementar los estudios con algunas horas de trabajo laboral, será importante que la clave de todo sea la disciplina. Con eso vas a poder cumplir con tus horarios, con tus plannings de estudio y todo va a salir de maravilla. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día absolutamente fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, te entiendes a la perfección. Sabéis de alguna forma cuáles son los anhelos o aspiraciones de cada uno y os complementáis de forma mutua, tanto si sois pareja como compañeros de trabajo o compañeros de lo que sea. Pero ciertamente os vais a llevar súper bien. Segundo lugar, con personas del signo de Virgo, tenéis una capacidad fantástica para focalizar, concentraros y saber hacia dónde tenéis que ir en la vida en general. Y va a ser algo que os va a resultar muy agradable en el trato general. Y en tercer lugar, con personas del signo de Scorpio, tienes un día en el que sabes cómo os sentís y eso os permite tener como si fuese una hoja de ruta para seguir adelante, un camino, una senda. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Libra, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Y ahora, tal y como te he anticipado al principio de este vídeo, comentarte que como cada inicio de mes hemos actualizado el calendario que tenemos en nuestra página web en el que te indicamos las fechas de las duchas, de sal, de azúcar y de otras. Y también hemos incluido este mes unas fechas de cambio de destino interesantísimas. Para quienes ya sepáis de qué se trata, pues ya no os tengo que dar la información previa porque ya sabéis de lo que es. Pero para quien no lo sepa, hay fechas a lo largo de los meses que son más favorables para emprender acciones, bien sea una declaración de amor para que surta buen efecto. Hacer una mudanza, por ejemplo, entrar en una casa, cambiarse de casa en un día a una hora determinada cruzando el umbral de la puerta en una fecha determinada, pues tiene muchísimo poder y da muy buena suerte en la familia que va a vivir en esa casa. Al contrario, también está la inversa. La mayoría de la gente no lo sabe, pero se muda o se traslada de casa en fechas nefastas o se declara a la persona que le gusta en una fecha terrible y luego eso pues tiene una serie de consecuencias negativas. Entonces aprovechamos las tendencias del cosmos y del universo para poder darle un nuevo sentido, un nuevo impulso a las cosas. Bueno, pues en este mes te hemos especificado ya las fechas de las duchas, que como cada mes digo, y no me cansaré de decirlo, aunque las tengáis previamente indicadas en el área privada de miembros, también nosotros las vamos a seguir diciendo cada vez que toque hacerlas, las vamos a seguir diciendo aquí en vídeo, en el audio, ¿ok? Que aunque estén allí, eso es por la gente que no entra cada día a ver su horóscopo, pues las tiene ahí escritas el día que toca hacerla y ya está. Pero aquí, para no estar diciéndolo constantemente, pues el día que toca hacerla se hace y se avisa. Avisamos aquí en audio, o sea, que no vamos a dejar de avisar. Bueno, entonces este mes encontráis las, te quiero decir lo que vas a encontrar, las fechas para las duchas. También te hemos indicado una fecha buenísima de suerte para la apertura de un negocio, una fecha para una mudanza o si quieres acoger una mascota. Muy importante que las mascotas que entran en casa entren en buen día a buena hora, porque eso también cambia el destino de una casa. Es súper importante. También algo súper interesante, un día y una hora para comenzar una dieta o cambiar una dieta, que no te esté surtiendo mucho efecto y quieres tener un impulso de buena voluntad, ahí está la fecha. Y luego algo súper interesante que hemos incluido en este mes, una fecha y una hora propicia para persuadir, convencer o declararte a la persona que te gusta, a la persona de la que sientes algo. Y entonces, bueno, ahí se explican todas las instrucciones. Hay, por cierto, también una fecha y una hora para cobrar alguna deuda, o sea, pedir alguna deuda que te deban. Si tienes un producto que vender, pues cambiar la campaña de publicidad o relanzar algún producto o si quieres volver a abrir un negocio que ya tuviste el día y la hora para la inauguración. Todas estas cosas son súper importantes. Si ya eres miembro de la página web, ya sabes que es entrando en www.gabinetedeluz.com con tu usuario y contraseña. Y si no lo eres todavía, ¿a qué esperas? Tenemos un montón de contenido interesantísimo que aquí en el canal de Horóscopo Diario no podemos incluir, porque esto es horóscopo diario, pero ahí tienes todo, absolutamente todo, además de artículos interesantísimos, rituales exclusivos, bueno, bueno, un montón de contenidos, cursos, clases, bueno, y además vamos a empezar a subir un montón de contenido extra fabuloso. Vamos a subir clases en vídeo, que hasta ahora eran por escrito. Bueno, vamos a hacer un montón de cosas. Así que, ya sabes, pon en tu navegador web, escribes en la barrita donde se escribe gabinetedeluz1.com y ahí se explica todo. Te vas a la pestaña de información y te lees todo lo que hay y, oye, si te interesa, te inscribes y tienes este contenido extra exclusivo todos los meses y verás cómo te va cambiando el destino y te va cambiando la suerte si utilizas a tu favor las fechas de poder, que esto es muy importante decirlo. La gente no sabe que hay días y horas muy favorables para algunas cosas y hay que aprovecharlos y nosotros cada mes te traemos los mejores días y las mejores fechas para que puedas hacer las cosas. Cada mes va variando. Hay meses que hay una fecha para una cosa, hay meses que hay para otra, pero ahí queda. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana!